¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llejo cansado en la noche y me recibes con pleitos Recibes con pleitos y yo no sé ni por qué Amorcito corazón, tú sabes que yo te quiero Y tú desaprovechas a mi corazón Y tú desaprovechas a mi corazón Y tú desaprovechas a mi corazón Ya, 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 mejor ven vamos a bailar Desaprovechas todo, todo mi corazón Desaprovechas porque tú estás de mal humor Desaprovechas todo, todo mi corazón Desaprovechas porque tú estás de mal humor Y hasta el hermoso estado de Veracruz ¡Ah, qué recado pa' calentado, eh! ¡Y qué chula mi pueblo! ¡Ah, qué rico morito! Y hasta el Estado de México Para todos mis carnales Mi Tlaxcalita la bella Tacos de canasta, tacos Y hasta Monterrey, Napoleón Y que se haga la carnita esa, oiga Y cómo gozan en Oaxaca Mi rica tlayuda Y Mérida lo baila ¡Ah, sí! Desaprovechas todo, todo mi corazón Desaprovechas porque tú estás de mal humor Desaprovechas todo, todo mi corazón Desaprovechas porque tú estás de mal humor Ya me voy, ya no te aguanto, eh Ay, ya, 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 no te hagas el estimo Eres una tóxica, eh ¿Y qué? Ay, ya, 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 ya